Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la ciudad a través de las quejas y denuncias que realizan los habitantes por medio del reportero Ciudadano. Esta es la denuncia que realiza la comunidad del barrio Villa de Leyva al verse amenazados por un árbol que al momento de hacer fuertes brisas se ven en riesgo y en alerta. Este hecho viene afectando a varias familias de este sector. Hoy hacen un llamado para que los entes encargados puedan darle una pronta solución. La siguiente denuncia llega desde el barrio Buenos Aires. Esta comunidad se encuentra preocupada ante las constantes visitas de los habitantes de calle quienes eligieron este sector de la carrera 18 entre 47 con 48 para el consumo de sustancias alucinógenas. Los vecinos de este sector hacen un llamado a las autoridades competentes para realizar controles y evitar que este lugar se convierta en un segundo cristo petrolero. La irresponsabilidad que se ve en algunas rutas de la ciudad son denunciadas por los habitantes. Este es el caso de estos motociclistas que llevan en sus manos unas herramientas de construcción, incumpliendo además con el número de parrilleros en su velocípedo. Recuerde hacer llegar las quejas y denuncias al número de WhatsApp 321-481-3015 del reportero Ciudadano.